Uhhh No Ay Me dormí con la mochila por esta bueno Veo, ya tengo todo en la mochila, si Ok, cojo mi arma Esto Por aquí Y listo Oye Despierta Estás lista para ir a Ver a ese bicho raro Si, pero cogemos el arma, no? Si, agarro todo el arma, yo ya tengo la mía Espera Abro la caja de munición Que no tengo munición Ok, estamos todos listos, vamos Voy Espera, cierro con llave Menos mal que lo tenemos aquí al lado Porque si no tendremos que caminar un montón Dijeron Me dijeron por ahí de que cerraron el área Por el bicho ese Y porque hay un montón de cosas raras aquí Ok Si, no te separes de mi Y cualquier cosa pega el grito Tenemos que ver un montón Porque dicen que hay unas naves también por aquí Un montón de cosas Mira, hay templos aquí Esto es antiguísimo Hay armos ¿Qué más hay por aquí? Mira Está todo en mal estado Y sin pasar un montón de años Creo que es un templo azteca Algo así Si ves algún rastro del bicho Este... Dime Si se escuchan ruidos por ahí Raros Mira hay un par de casas aquí Ah Parece que alguien ya... Si, creo que alguien ya estuvo viviendo aquí Y esto Es muy antiguo Mira hay vendajes, armas Ey, esto es una cinta A ver... Hay un videocasete aquí A ver lo voy a poner A ver ya está A ver ya está Si estamos escuchando esto Eh... Es un aviso Porque hay una venezía Que... Se están corriendo de aquí Pero no es un aviso Que... No es un aviso Que... Eh... Yo... Creo que deberíamos irnos ya Pero ya No importa todo lo que encontremos Vámonos ya Corre Tenemos que irnos ya Rápido Joder Este... Creo que estaba por aquí en el costado Vamos vamos Estaba por aquí Pero... Con razón hay camas y armas tiradas Si, si, por aquí Tenemos la sor... Que... Que... Que coño... Que es eso... Eso es el... Eh... Corre Corre Corre, 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 corre Corre Vámonos, vámonos, vámonos Espera Está trabada Está trab... Ahí está Está... Está trabada Está trabada Corre Ven, ven, ven Vámonos, vámonos Corre Hay que separarnos para así No escape Coño, 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 coño Vámonos Ven, ven Vámonos, vámonos 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 Tú escondete ahí Yo me quedo aquí Vámonos Vámonos ¿Qué? 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 Ah, coño Ayúdame 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 Ah Corre Joder Joder, no me quedan municiones No tengo Tengo una segunda arma perfecta Tenemos que capturar eso Hay probabilidades de que nos muramos pero tenemos que capturar eso ya Oh Pfff Pfff Qué coño Anda haciendo un montón de ruidos raros Por allá veis una vez, si no me equivoco Qué coño Corre, corre Salda aquí, salda aquí ¡Corre! ¡More! ¡Está herido, está herido! ¡No te muevas! Deja de pararlo, deja de salir ¡Para! 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 ¿Quién demonios eres? ¡Felio! La verdad Demuestra tu identidad ya Sácate la máscara Sácate la máscara Porque... Y danosla ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguro es su tecnología alienígena Vámonos de aquí ya Por allí había visto otra salida Vámonos Pero... No sé, pero... Aquí... Aquí está su nave Ven, aquí está... Encontré la nave Llamada entrante Llamada entrante ¿Qué coño? ¿Quién me está llamando ahora? ¿Hola? Hola, buenas Hemos escuchado unos gritos por aquí Y estamos preocupados ¿Os pasa algo? Soy un policía Este... No te metas aquí adentro Hay una bestia Feroz aquí ¿Cómo? ¿Qué? A ver ¿Va a llamar un psicólogo o algo? No, no Estoy aquí con una compañera Veníamos a una especie Vamos a rescataros ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estamos en feo confortivo Vale Estamos hacia el lado Vamos a... Bueno, escaparos Porque... Como os habéis dicho Hay una bestia Ya Este... Veníamos aquí... Veníamos aquí en una expedición Y encontramos a la bestia ¿Estáis heridos o algo? ¿Estáis bien? Yo tengo un poco rasgada la ropa Y un poquito de sangre Vale Me están llamando por un emergencio Bueno, adiós ¿Escuchaste? Tenemos que irnos Este... Luego seguiremos viendo esto ¿A qué más es que coge? No sé A ver Tiene armas comunes Qué raro Ya, vámonos, vámonos Por lo menos tenemos suficiente De hecho, yo creo que dejó caer su llave de la nave ¿Me la acabo a ver si me la acordamos? No sé Vemos eso en casa A lo menos Esta maldita puer... Listo Listo O sea, lo que sea que se ha hecho Es muy fuerte Lo que sea 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 que sea